¡Suscríbete! Ay, ¿por qué seguir mintiendo? El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper He dicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto Bueno, me estás rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo Lo que yo hago contigo ya es instinto Yo no voy a tramanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Yo no voy a tramanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es? Si es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le hablamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Que es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Eh, eh, estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a parecer Eh, 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 yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh, bebecita Bebecita Oh, oohach Prime время, game Los realos billboard describe Zumal Osula Zuna Regalo hasta la muerte, baby BohEverything Real hasta la muerte, baby Ua, ua Ua Bebé, yo soy adicto, soy el miel Yo acabo de explicar y tú no quieres ver